Buenos días, buenos días, ánimo, estamos iniciando la semana, ayer domingo una muy buena jornada por la mixteca oaxaqueña, nos fue muy bien en Oaxaca y también en la tarde noche en Tehuacán, Puebla, estuvimos con mucha gente esperanzada que quiere un cambio verdadero, miles de personas, campesinos, comerciantes, pequeños empresarios, maestros, muchos jóvenes y va muy bien el movimiento, muy bien la campaña, vamos a volver a ganar la presidencia de la república, eso es lo que puedo notificarles, van bien las cosas. Presidente, quería preguntarle a poco más de una semana de este movimiento de jóvenes de los 622, ¿cree que ya está permeando en la sociedad este interés del voto informado que están promocionando estos jóvenes? Y segundo tema, ¿qué opinan de la suspensión de derechos que aplicó el PRI a Tomás Yarri por el fin de semana y que, bueno, los colaboradores de este exgobernador de Tamaulipas dicen ahorita el puesto clave de la campaña de Tamaulipas? Bueno, Sergio, lo primero ya he hablado bastante, es un movimiento fresco, limpio, extraordinario, creativo, creativo, el de los jóvenes. Estoy hablando de la independencia de este movimiento, de no intervenir, de garantizar que los jóvenes se manifiesten con libertad, y esa ha sido nuestra conducta. Acerca de los resultados de este movimiento, pues ya están a la vista. Es un movimiento muy eficaz, muy inteligente, que está preocupando a los de la élite del poder. Los trae nerviosos. Esa es la verdad. Aunque ellos dicen que no, pero sí están nerviosos. Yo lo noto, lo percibo en los medios. Hoy, por ejemplo, la principal de Milenio tiene que ver con eso. Y vuelven otra vez a lo mismo, a decir que nosotros convocamos a los jóvenes, que yo estoy ahí dirigiendo, que soy el 132, cosas así. Pero es parte de la desesperación, porque Milenio es de los patrocinadores de Peña Nieto. Esa es la verdad. Entonces, pues inventan, indica de que no es tan tranquilo. Porque para recurrir a la mentira, pues es por algo. Ahora sí que por algo será. Yo voy a seguir sosteniendo que el movimiento de los jóvenes es algo nuevo, es un despertar ciudadano expresado en los jóvenes, que ellos de manera libre van a decidir lo que consideren más conveniente. Esa es mi postura acerca de la actitud de los jóvenes y del nerviosismo de los jóvenes. Y del nerviosismo de los jóvenes de arriba. Sobre lo del PRI, pues es evidente que no pueden ocultar lo que realmente son y representan. se van a tener que seguir deslindando, pues se tendría que deslindar el mismo Peña. No sé cómo sería eso. Pero es una red de intereses, de componendas, de complicidades. Y eso es lo que representa el PRI. Con todo respeto a los PRIistas, ciudadanos, no son ellos. Ellos están igual de preocupados, igual de esperanzados en un cambio verdadero como lo está la mayoría de la gente. Pero arriba, pues es otra cosa. ¿Qué tienen que ver con los ciudadanos de las comunidades, de los pueblos, con la gente, estos dirigentes o políticos PRIistas? Nada. Ahora, es cosa nada más de ver cómo viven, qué tiene que ver un obrero con los lujos del dirigente de la CTM. No vive así un obrero. ¿Dónde viven los políticos del PRI? Ese es un buen reportaje. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven sus hábitos? ¿Dónde comen? ¿Dónde pasean? ¿En qué se transportan? Ya estamos viendo el asunto de Peña Nieto, que por cierto, no ha salido nada. Yo pensé que iba a hacer Televisa un reportaje, un milenio, de los viajes de Peña Nieto a Miami. No ha salido nada. Me quedé esperando. Ni en un año, trece viajes de ida y vuelta a Miami. Como cuarenta días en Miami. No ha estado en un año, en cuarenta ocasiones, en ningún municipio del Estado de México, de los ciento veinticinco municipios. Yo creo que ni en Toluca. y no se dice nada para que no haya sospechosismo, pues es mejor informar, que aclaren. No hay que darle cabida a las malas interpretaciones. que informen. Imagínense si yo me hubiese ido cuarenta días a Miami, un vuelo particular, trece veces. No. ¿Cómo dicen los reportajes? Hay más sobre este asunto. Vamos a mensajes y regresamos. Señor, hoy se reúne con el movimiento por la paz, por justicia y libertad. Varios de los que conforman este movimiento estuvieron la semana pasada en la Congreso Ciudadano. Y Julián LeBarón, aunque ya no está en el movimiento, comentaba que a estas alturas ya elecciones y políticos le quedan muy pequeños al país. ¿Qué espera la reunión de hoy en la que gobiernos de distintos colores le han fallado a los ciudadanos en materia de seguridad? Bueno, nosotros vamos a escuchar a quienes forman parte de este movimiento con mucho respeto. Tienen razón en sus demandas. Vamos a escuchar sus planteamientos y vamos a conocer también nuestro punto de vista. y desde luego ofrecer apoyo a las víctimas de quienes han perdido la vida de manera pues injustificada a quienes han tenido que padecer por la estrategia que se ha venido aplicando. Entonces, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración a las víctimas. Eso es lo que puedo comentar y voy a estar en esta reunión creo que a las 12 del día vamos a estar ahí con ellos. la desconfianza de los ciudadanos que se reunirán hoy. Pues con información que revisen la historia de cada uno de nosotros. A mí no me pueden meter en el mismo costal costal llevo 35 años luchando. Es más, puedo decir que desde hace muchos años me tocó defender a víctimas por violaciones de derechos humanos. de los primeros casos en el país de asesinatos de policías a un ciudadano allá por 1990 cuando todavía no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. me tocó enfrentar todo eso como dirigente. Ya estamos hablando de más de 20 años y siempre he actuado así. Por eso entiendo, comprendo la angustia el coraje el dolor de los familiares de quienes son víctimas de violaciones de derechos humanos. Aquí quiero aclarar también porque por contestar tu pregunta vuelvo a insistir de que no es un asunto personal y no es un asunto el cuestionamiento a los medios con los trabajadores o a los trabajadores de los medios a ustedes. eso quiero que quede muy claro. Yo sé distinguir una de las cosas que han utilizado mucho para manipularnos es siempre estar viendo hacia abajo culpando al de abajo y los de arriba ni siquiera dan la cara ni pierden su respetabilidad lo digo porque aquí hay trabajadores de Televisa hay trabajadores de Milenio no es con ellos el asunto es hasta arriba los dueños de estas empresas ¿por qué actúan de esta manera? El llamado no se lo hago en el caso de Milenio ni siquiera a Marín sino a Francisco González que es el dueño de Milenio así estoy acostumbrado a actuar a ver al de arriba menos voy a echar la culpa a un reportero de Milenio a un camarógrafo no un fotógrafo no no está así el asunto ya basta de poner por delante a los trabajadores una situación hasta penosa vergonzosa le veo a los camarógrafos de Televisa que como la gente ve Televisa y no les gusta tienen que andarse escondiendo tapando el el emblema y aquí también aprovecho para decirle a la gente a todos no es con los trabajadores de los medios que además ni siquiera con conductores directores no es con los machuchones y tampoco es odio deben ellos comprendernos también entender que no podemos permitir la manipulación ni que tienen ellos una misión que es la de informar de manera objetiva decir la verdad no manipular es que va a ayudar mucho la democratización de los medios a auspiciar la la democratización no vamos a apropiar ningún medio competencia más competencia ya que no hay monopolio que ahora la verdad uno o dos periódicos nada más bueno pónganle tres en el caso de la televisión nada no muy poco pues el caso de la radio que debería ser la campeona de la libertad ahí hay un poco más de apertura precisamente por la competencia entonces desde la época de los liberales había una máxima un principio un criterio de que la prensa se controla con la prensa o sea no hace falta que existan controles tiene que haber libertad plena pero con competencia y esto va a ayudar mucho sin expropiar sin censurar sin nada que en vez de que hayan dos grandes empresas de televisión hayan diez veinte treinta cien que haya muchas estaciones de radio muchos periódicos y esto va a ayudar bastante el asunto es que está acá parado el micrófono está acá parado en la pantalla yo veo también en el caso de la prensa escrita los columnistas analistas políticos todos cargados la mayoría con excepciones tienen que poner en las páginas editoriales alguien que escriba de manera independiente porque tienen que mantener el equilibrio o para decir aquí está mira quien escribe aquí no me vengas a decir de que todo esto está solo de un lado o que estamos nada más este en la línea oficial pero es nada más de relleno y no se ha avanzado lo suficiente los estados es lo mismo hay estados en donde un control casi absoluto de los medios tengo muy claro puedo probar el caso de Coahuila los últimos cinco años fui a Coahuila como ocho diez veces diez veces me entrevistaban ruedas de prensa radio televisión al día siguiente no salía nada pero ni en la página treinta y nueve de ningún periódico nada los tenían ahí pero bien apergoyazos los Moreira control absoluto de los medios eso que les estoy diciendo se puede probar Guanajuato otro caso también de control absoluto de los medios Veracruz había control se les escapaban algunos porque es muy grande el estado y también mis paisanos no se dejan tan fácilmente hay un buenos periódicos que buscando el equilibrio porque si no les cortan el suministro de dinero no hay convenio de publicidad que eso también lo tenemos que resolver si el dinero no es de ellos desde la gente y si se requiere el derecho a la información eso hay que reglamentarlo pero es un tema interesantísimo ¿cómo resolver el tema de la publicidad para que los en turno no beneficien con esto a los periódicos afines? hay que buscar un mecanismo para que se transparente todo el gasto de publicidad primero que no sea excesivo porque hay gobiernos que se gastan miles de millones de pesos en publicidad la mayor parte del presupuesto gastan más en publicidad que en el campo o que en programas sociales una cosa impresionante entonces bajar primero el gasto establecer un techo por ley en el marco de la política de austeridad y luego ver el mecanismo de distribución para garantizar el derecho de la información a la información por ejemplo hay revistas como proceso castigada en publicidad ¿qué es eso? es un buen tema muy buen tema este señor ¿qué es tema del movimiento juvenil estudiantil de esta democratización de los medios hasta dónde considero que pudiera llegar y si solamente con el impulso de esta publicidad sería suficiente pues vamos a insistir en que hay que cambiar al régimen para eso es la elección del primero de julio es más que una elección es un referéndum si queremos que siga como está la situación o queremos un cambio en todos los terrenos en este terreno por ejemplo ustedes creen que tocó madera si regresa el PRI a la presidencia va a haber derecho a la información no me contesten ahí se los dejo de tarea piénsenlo nada más señor yo le quiero preguntar también en el tema de las organizaciones usted ha sido digamos insistente en que deben de darse libertad a los jóvenes digo es evidente que hay coincidencia en algunas cosas que ellos tienen como protesta y lo que usted ha dicho pero no tendrían que ser más cuidadosos en los partidos que usted lo postula incluso en los mítines hemos oído que pues ellos ya dan por hecho digamos que todos estos jóvenes van a votar por usted porque están coincidiendo con algunas de sus propuestas no tendrían que ser los partidos también los más cuidadosos de no pues tratar de llevar algo a su molina y manipular lo han hecho o sea creo yo que se han portado hasta donde se puede prudente en esto y yo voy a seguir insistiendo de que se actúe con libertad para que no se dé pretexto que no se tenga que recurrir a a lo que hizo hoy Milenio sin ningún fundamento o sea es decir López Obrador el yo soy el 132 no se pasen y luego dicen pero por qué se enojan los jóvenes cómo van así a pensar los jóvenes que no están manipulando que es una burda la manipulación sí que no se enoje tampoco Marín Isidro o sea espero que me comprendan sí pero es una mentira yo he actuado de manera respetuosa desde el primer día los hechos de la Ibero entonces no es para que actúen así ahora que me digan no es que un muchacho de Morena este escribió López Obrador el 132 y eso va a ocho columnas no pues así qué periodismo es ese hay un periódico y salimos a la calle y preguntamos tú crees que Milenio es un periódico independiente independiente del poder después van a decir no o sea puede ser que unos digan sí sí es independiente otros digan no y agarramos no ya lo tenemos grabado tengo la prueba y ahí va Milenio no es independiente no pues no es así ese periodismo pues es no se hacía bueno yo creo que en los años 60 y es amable el cuestionamiento o sea afectuoso respetuoso cariñoso no estoy enojado nada nada ya no me enojo yo estoy muy bien estoy muy contento pero si hay que hacerlo notar o no creen ustedes el hecho de que por ejemplo un seguidor de Josefina fue el que se dijo después que golpeó un coche donde iba supuestamente Peña Nieto que no iba pero golpeó el coche y él dijo que era panista y ayer también se dice que un sobrino del senador Monreal habría estado en estas protestas en Zacatecas pues ojalá ojalá que eso no sucediera que no pasara pero eso no significa que yo estoy promoviendo o interviniendo o dando instrucciones para que se organizen las protestas en contra de Peña Nieto o sea es distinto el problema de Peña Nieto es Peña Nieto ese es el tema entonces aclarar esto para que ayude como tú lo mencionas que se sepa que nosotros no vamos a intervenir en los asuntos que sólo le corresponde resolver a los jóvenes además son muy inteligentes muy creativos no han podido los machucones están preocupados se están no lo saben son inteligentes y lo saben también Marín y lo sabe también Ciro lo que pasa que están patrocinando a Peña y ni siquiera pues son ellos pues si no es ¿cómo se llama el señor González? Francisco González el dueño de Emilia porque ya también basta de echarle la culpa a los trabajadores hay que ver arriba o sea ¿quiénes son realmente los que están con esta estrategia? los encargados de instrumentarla pues son otros pero esos no son los responsables yo mucho gusto que la pasen muy bien que tengan muy buena semana se va a apoyar ayer precisamente en Oaxaca presentaron un proyecto se va a apoyar a las radios culturales radios comunitarias va a haber también un plan que incluya a las radios en universidades radios televisión para la cultura comunicación y lo mismo en el caso del internet todas las facilidades informar 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 o sea no a la manipulación no a los monopolios en el manejo de la información muchas gracias ayer Peña Nieto dijo que actualmente no caben propuestas populistas la solución de las propuestas que se han venido impulsando usted considera que sus propuestas son populistas si las está copiando que no está diciendo que va a dar apoyo a los adultos mayores usted le crea Peña Nieto yo tampoco de que habla ya fue a decir de que este va a construir refinerías está copiando no tienen ahí muchas ideas además no tienen compromiso pues sincero con la gente son políticos tradicionales que les dicen di esto porque esto te va a ayudar vas a quedar bien con los adultos mayores ahora di esto con los jóvenes ahora dile a los medios de comunicación que vas a respetar la libertad de expresión dile algo a las mujeres te falta decirle algo a los deportistas y ahí van y como no tienen muchas ideas nos están copiando ya voy a pasar la lista de lo que este ha venido copiando si si bastante se los dejo de tarea ustedes ayudenme no o sea es sencillo vean lo que planteamos nosotros desde hace mucho tiempo y vean la propuesta de Peñanito ahí se van a encontrar pues es que le he pedido a los administradores que les entreguen no tenemos problema con eso este la verdad se los vamos a entregar lo más pronto posible si llega a la presidencia ¿le garantizaría que este presupuesto no se no se usaría como ahora para favorecer a los medios superpublicarios y también hay una oficina de imagen en la presidencia ¿qué pasaría con esta oficina? pues esa no va a seguir existiendo ¿para qué quieres? o sea ¿imagen de qué? y eso de lo de la ropa y este gastos de protocolo ceremonial no 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 puede haber gobierno rico con pueblo pobre se va a terminar con toda la parafernalia del poder lean a Juárez tiene un texto que escribe a sus hijos no todavía era bueno lo escribe después pero relata de cómo actuó como gobernante en Oaxaca cuando fue gobernador y es mi ejemplo o sea nada de lujos nada de gasto superfluo austeridad creo que es apuntes para mis hijos algo así es un texto que todos debemos de leer que todos deberíamos de leer entonces ahí hay pero en todas las yo me recuerdo que hace tres años no voy a mencionar el secretario de Hacienda tenía para su comida tres mil pesos diarios hace dos o tres años tres mil pesos diarios casi es lo que vale una vaca pues muchas gracias 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 Gracias. Gracias.